Efectivamente, y es que es jueves de Nuestro México. Así es, Erika Mayo desde Morelos, bienvenida. Hola, Erika. Qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo un pedacito, sobre todo, de Nuestro México y más de Morelos. Y un pedacito delicioso. A ver, cuéntanos. Pues miren, ustedes seguramente ubicarán la asesina de Yecapixla. ¡Qué delicio! Famosa mundialmente. Sin embargo, hay otra delicia bastante oculta en Yecapixla con un nombre peculiar. ¿Ustedes qué piensan cuando escuchan la palabra sopilote? ¡Ay, no! ¡Muerte, muerte! ¡Ya nos andan rondando! Oye, o como que ya están sopiloteando allá a la asesina. No, no, no. ¡Sabe que no te hagan los kilos! Está contada, mendigosa. Pues miren, allá en Yecapixla el sopilote se convierte en todo un corte bastante diferente y único. Así que, ¿quieren verlo? A ver, déjame verlo, probarlo. Eso, vamos a ver. El sopilote. Y no, no nos referimos al ave carroñera, sino al corte de carne por excelencia de Yecapixla. El sopilote es una pieza que se saca del roast beef que comúnmente en las carnicerías o en el supermercado lo encuentra como un corte. Aquí lo preparamos como asesina. Cuenta la historia que cuando lo hicieron, al momento de ponerlo al sol quedaba muy negro, literal como si fuera un sopilote que está volando. Y vaya que vuela, pues la gente se lo lleva como pan caliente, pues su preparación es artesanal. Se corta, ya sea que se le deje el hueso o la pura pulpa. Se raya, dejándole pequeñas líneas por donde entrará todo el sabor. Después del corte y el rallado, viene el salado, el cual debe de ser uniforme y después dándole un pequeño masaje para que así entre en cada una de las aberturas. Esta es la etapa del asoleado. Igual lo único que hacemos es tenderlos aquí al sol un buen rato, más o menos de 40 a una hora por cada lado. Si se dan cuenta, estos ya están tendidos de hace más de media hora más o menos y ya van tomando un colorcito más cafecito, ya se están deshidratando. Ahora bien, después del salado y el tendido, viene el enmantecado. Sí, lo que vamos a hacer es poner un poquito de manteca en las manos para ponerle por ambos lados a la pieza de sopilote. Le damos la vuelta y le ponemos un poquito más de manteca y ya este sería el último paso. Ahora sí, este ya está listo para degustarse. Ahora sí, vamos a poner la carne al asador. Cabe destacar que el sopilote es un corte más grueso que el de la asesina, por lo que va a tomar un poquito más de tiempo. Sin embargo, el resultado sigue siendo igual de espectacular. Ya servido o en el asador. Esas son las mejores maneras de disfrutar de un buen sopilote aquí en Yecapixla. Aprovecho. ¡Qué lejos! Una cosa deliciosa. La gran diferencia, claro, es el grosor con la asesina y que es más local, más del pueblo, más de las personas que viven allá. Porque cuando aparece el sopilote en la carnicería, vuelve.